¡Tira, tira, tira, señoras y señores! La otro lado quiere levantar la copa, ¡veámosla! Y es algo que me quema y que mi mente se me queda sin imagen grabada, cada vez que me veo. Cada vez que me veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él, sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que de siempre estoy cruzando, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él, sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que de siempre estoy cruzando, no sé. ¡Oye! ¡Siéntelo! ¡Explosión! Y es algo que me quema y que mi mente se me queda sin imagen grabada, cada vez que me veo. ¡Ay, cada vez que le veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él, sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que de siempre estoy cruzando, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él, sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que de siempre estoy cruzando, no sé. Y es que me gusta tanto que de siempre estoy cruzando, me arriesgo a perder, sigo soñando, me arriesgo a perder, sigo soñando, me arriesgo a perder, sigo soñando, me arriesgo a perder. ¡Oh, look at this, he's gone!